Shakira cumplió su primavera número 42 y no tardó en compartir en las redes sociales los mejores momentos del festejo por un aniversario más de vida. Que cumpla muchos más y que no siga llenando de alegrías con su talento en los escenarios. La colombiana presumió en su cuenta oficial de Instagram la manera en que celebró junto con sus esposo, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, su 42º aniversario. Es preciso indicar que Piqué y Shakira son de las parejas más estables en el mundo de la farándula y los reflectores del espectáculo. Primero compartió la fotografía de su pastel de cumpleaños. En la imagen se pueden ver a un gallo y una gallina con sus pollitos saliendo del cascarón. Lo cual deja ver que es una representación de la familia que la cantante colombiana y el futbolista español han formado junto con sus hijos Sasa y Milán. Gracias por todos sus mensajes profundos y cariñosos de ayer, me llegaron al corazón. Les comparto nuestro pastel. Los quiero, escribió la intérprete de Bruta Ciega y Sordomunda en la descripción de la fotografía. Posteriormente subió un vídeo en el que se ve a su club de fans oficial cantarle las mañanitas al ritmo de los tambores y la flauta. El vídeo fue grabado directamente desde Barranquilla, Colombia. Por último, es preciso mencionar que aunque los medios españoles afirman que Shakira y Gerard Piqué están atravesando una mala etapa en su matrimonio, lo cierto es que la sexy colombiana terminó su gira por el mundo con un éxito rotundo que la tiene demasiado contenta y disfrutando de su familia. Shakira nació un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Su nombre real es Shakira Isabel Mbarrac. Texto, Rodrigo González.